¿La beta-HCG es el doble de los valores normales si el embarazo es gemelar? Sí es cierto que la beta-HCG tendrá niveles más altos si el embarazo es múltiple, pero será la ecografía y no estos valores de HCG los que confirmen que el embarazo, que realmente se trata de un embarazo múltiple.